Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico, del sábado 20 al lunes 22 de enero de 2024. Durante el sábado, el frente frío número 28 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Durante el domingo prevalecerá con características de estacionario en ambas regiones. Dicho frente frío y su masa de aire ártico continuarán interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional. Todas las lluvias mencionadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. A su vez, a partir de la noche del sábado y durante el domingo, se prevé la posible caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 MSNM en el occidente, centro y oriente del país, nevado de Colima, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche, Sierra Negra, pico de Orizaba y cofre de Perote. Además de continuar el evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y un marcado descenso de temperatura en el noreste, oriente, centro y sureste de México, con temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en Chihuahua, Durango y Coahuila. A partir del lunes, el frente número 28 se extenderá sobre el norte y oriente del Golfo de México y dejará de afectar al país, mientras que la masa de aire ártico modificará sus características térmicas, permitiendo el incremento de las temperaturas en el noreste, centro y oriente del territorio nacional. Durante el periodo de pronóstico, la proximidad de ingreso de un nuevo frente frío, número 29, al noroeste y norte de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos, lluvias y vientos fuertes sobre las mencionadas regiones, pronosticándose durante el lunes, lluvias muy fuertes a puntuales intensas Baja California y Sonora, así como, durante el sábado, posible caída de nieve o agua nieve. En las sierras de Baja California, extendiéndose durante el domingo y lunes a las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Sábado, 20 de enero. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur, Morelos y Guerrero. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve durante la noche, sierras de Baja California, además de cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 MSNM del centro y oriente del país. Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche, Sierra Negra, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura, costas de Tamaulipas y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, Costa. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sinaloa y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo, sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del domingo, sierras de Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Domingo, 21 de enero. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Baja California Sur. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, Además de cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.200 MSNM del occidente, Centro y oriente del país, Nevado de Colima, Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaxihuatl, Malinche, Sierra Negra, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Evento de norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, Golfo de Tehuantepec, Con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura, Costas de Veracruz, disminuyendo durante la tarde. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y Tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Viento del este y noreste con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, Costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles Tolvaneras, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados C con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas para la madrugada de lunes, sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada de lunes, sierras de Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Lunes, 22 de enero. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros Baja California. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Sonora. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Chihuahua, Durango, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Probabilidad de caída de nieve o agua nieve, sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y Tolvaneras, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de componente norte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 1 a 2 metros de altura, Golfo de Tehuantepec. Viento de componente sur, Surada, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, Tamaulipas. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles Tolvaneras, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento del este con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Nayarit, Jalisco, Costa, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Oaxaca, Costa y Chiapas, Costa. Temperaturas mínimas de menos 10 a a 5 grados C con heladas para la madrugada del martes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados C con heladas para la madrugada del martes, sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México e Hidalgo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del martes, sierras de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Todas las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.